Hoy también queremos invitarlos a que creen su cuenta dentro de kayak.com.co porque les vamos a hablar de una herramienta que se llama Trips que funciona para las personas que están registradas sin costo alguno. ¿Qué hacemos dentro de Trips? Ustedes realizan la búsqueda, los vuelos, las aerolíneas o los hoteles que sean de interés de ustedes. Ustedes le ponen el marcador y van a ver que inmediatamente el sistema les va a decir que creen un viaje. Y ustedes pueden nombrar el viaje como ustedes quieran. Esa carpeta va a quedar dentro de Trips y van a tener las diferentes opciones de etiquetas que ustedes hayan seleccionado. Van a tener los diferentes hoteles que les hayan parecido interesantes para su destino. Y en el momento que vayan a tomar la decisión de comprar, entran de nuevo a la carpeta y no tienen que volver a hacer toda la búsqueda dentro de kayak. Una vez ustedes hacen la compra de su etiqueta o hacen la reserva de su hotel, el comprobante que reciben en su correo electrónico le hacen un reenviar a trips.kayak.com y una vez ustedes reenvían ese correo a la plataforma de manera automática, lo que hace es ya crearles un itinerario de viaje confirmado. Ese itinerario de viaje lo pueden también alimentar con las diferentes compras de cosas que hayan hecho para sus viajes que no necesariamente tienen que haber hecho las búsquedas dentro de kayak. Por decir algo, compraron boletas para un concierto. Cuando ustedes reciben sus tiquetes electrónicos del concierto, los reenvían a trips.kayak.com y en el itinerario de viaje o en la agenda lo que hacemos es insertar esas diferentes actividades. Cosas interesantes que hacemos con kayak para facilitarles a través de trips sus viajes. Entonces, les avisamos desde el día antes o dos días antes el momento en que deben hacer check-in de sus vuelos para que no se les haga tarde y puedan hacer el check-in electrónico. Les avisamos cuál es la puerta de salida. Les avisamos en el momento del aterrizaje por qué línea van a salir sus maletas. Lo que hacemos como kayak, como ven, es desde la planificación hasta el final del viaje, acompañarlos en un mismo lugar y sus viajes sean mucho más agradables.